No importa el lugar, balatro siempre hay, y los uquerinos podrán disfrutar, que un comodín siempre nos hará ganar. Gracias, en serio, son como siempre les digo los únicos y verdaderos patrocinadores y base fundamental de esta hermosa comunidad indie. Venimos de un triunfo en pozo naranja que va a dar que hablar, va a dar que hablar para la posteridad, estoy muy orgulloso de ese triunfo, y hoy nos vamos a enfrentar no a un desafío, mañana haremos desafíos, hoy será el día en que estrenaremos nuestro mazo, nuestra baraja errática. Hemos ganado con todas las barajas, ya tenemos todas y cada una de las barajas desbloqueadas del juego, y la baraja errática va a ser una baraja con la cual todas las categorías y los palos de la baraja se aleatorizan, depende de lo que nos salga, veremos si nos conviene jugar por un lado, ya que es categoría y palo, por ahí nos conviene jugar a un póker, un repóker, vemos si armamos una build clásica bien fuerte, ganadora de escalado con una sola mano, si vamos a jugar a color, a escalera, veremos que nos conviene jugar en base a lo que nos salga el destino, y nos enviamos hacia allí, saqué todo, de pantalla, listo, perfecto. A ver, mi baraja errática tiene, figuras, figuras, para empezar tiene 15 diamantes, 14 picas, 10 corazones y 13 tregoles. Es verdad que puede salir alguna cartita de tarot, lo cual nos permita elevar un poco la cantidad de diamantes y volcarnos más por el color de ese lado. Tal vez ahora en el juego temprano podemos buscar el color de las picas, porque tienen muchas figuras altas, tengo muchos reyes, tengo pocas reinas, no tengo bases, eso hay que tenerlo en cuenta. Y me gusta esto de la aleatoriedad, porque te vas armando directamente alguna build loquita ahí, me gusta, eh, bueno, nos estrenamos en la última baraja, y la última baraja es la aleatoria, la baraja errática y aleatoria, de errática muy poco, porque la vamos a dar bien duro. Empieza con las manos básicas, el descarte básico, y entiendo yo que es simbales, perfecto, y con la cantidad de consumibles y comodines que corresponden en la normalidad de las partidas. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar, voy a comenzar con esto, nos tenemos que ir, bueno, podemos ir a buscar las cas, ¿no? Podemos ir a buscar las cas, vamos a buscar las cas, y arranco con un repoker, que si arrancamos con un repoker ya de entrada lo podemos desbloquear dentro de las cartas para empezar a subir el nivel. ¡Uh, qué lindo que está! Mirá que difícil que es jugar con la baraja azul a Pozo Naranja, hemos ganado Pozo Naranja a la baraja azul, y vamos a ir para las próximas, vamos a tener mañana, hago próximo desafío. Y subsiguiente voy a jugar por primera vez, nos vamos a enfrentar al Pozo Dorado, a ver si podemos completar todo en la baraja azul. ¡Uh, esto está muy bien! Es verdad que necesitaría, aunque... A ver, o jugás a no tener cartas en la baraja, y a quedarnos, es verdad que, miren, tengo una cosa pensada, tenemos muchas figuras, ¿qué pasa si empezamos a eliminar los números? Si empezamos a eliminar los números, podemos jugar a figuras, después te sale el boss de las figuras y te querés matar, ¿no? Pero podríamos jugar a eliminación, ¿eh? Lo que pasa es que también me gustaría ganar la manito adicional acá. Este, pero bueno, la manito la vamos a tener en la próxima también, cuatro pesitos, ganamos la próxima. Dale, me voy a llevar esto, voy a jugar a no tener cartas en la baraja. Vamos a empezar a eliminarlas. Esto duplico el dinero, pero ahora no me interesa. No, voy a ir a duplicar el dinero, voy a tratar de armarme una build lo más fuerte que pueda. Ahora, tenemos KJs, oh, tengo tantas Ks que la verdad que me gustaría hacer un descarte. Total, en este caso de hacer un descarte me da absolutamente igual. Este, podríamos, ya tengo mínimo un full. Tenemos pocas reinas, tengo un repoker de nuevo. Creo que voy a querer jugar al repoker, ¿eh? Con pocas cartas vamos a tratar de jugar a Ks todo el tiempo. Tener el rey acá arriba, este que multiplica a los reyes, podría estar bastante bien. Si conseguimos el legendario sería épico. El fulanito ese que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ok. Me voy a llevar la mano, sin lugar a duda. Porque es la última chance que tengo para llevarme esa mano. Así que, ¿cómo me voy a olvidar de nuestro clásico? De nuestro choque los cinco. Y me da cringe que haga ese zúker. Eh, dame el... Esto me encantaría, pero cuando sepa qué voy a hacer. El pilar va a debilitar a los reyes, o sea que no voy a poder jugar a reyes, eso está claro. Pero tengo tres Jotas, tengo tres Ochos. Acá podría jugar un full directamente, podríamos hacerlo. Todavía no tengo comodines, estoy jugando todos sin comodines, ¿eh? Eh, vamos a jugar a estos, son 344. Eh, tengo un par de seis, un par de diez. Vamos a quitar esto, vamos a hacer utilización de nuestros respectivos descartes. Eh, esto es verdad que no me va a escoriar los reyes esos, pero no importa, porque igual sigue siendo un full. Lo que estaríamos... Eh, entrando, listo. Tres manitos, dame dinero. Ahora después me gustaría empezar a hacer economía, me gustaría una cartita de economía. Y ahí, ¿por qué necesitamos empezar a comprar? No, la doble pareja no, porque yo de último voy a jugar a repokers. Y a fulls y esas cosas. Holográficos no, pack celestial, podríamos comprar un repoker ya, me gustaría eso, ¿eh? Eh, sale un repoker, bueno, un póker igual me sirve. Eh, llevarme esto ahora por cada comodín podría estar bien, porque a medida que vamos sumando comodines, este es el último que vendemos, no está mal. Y todavía no tengo cartas de tarot como para empezar a gestionar esto, ¿no? Y empezar a escalarlo, así que dame algo, dame algo ahora en inmediato, por lo menos este con un más seis. Eh, uh, mirá, salieron tres Jotas, el full este, teniendo en cuenta que, no, podría haber ido por las cuatro Jotas, ¿no? ¿Cuántas Jotas tengo en la baraja? Pues salieron bastante seguido. Bueno, igual con esto era suficiente. La importancia, como siempre les digo. Igual voy a buildear sobre el primer comodín que nos salió. Uh, no está mal este. Este no está mal para el escalado de azules, eh. Perdí la vez que lo usé, pero está bueno, porque escala de a tres cada descarte que vos hagas de la mano que te dice que tenés que descartar ahí. Me gusta. Me voy a llevar esto para, mirá, con este escalamos azules, y con este escalamos rojos. Además de que este me está dando el early y después lo cambiamos. Es verdad que esto también estaría bien, porque esto me va a dar fichas azules. Esto me va a dar varias fichas azules de jugar, porque estoy jugando todos figuras, yo ahora también, eh. Esto se vende por dos. Uy, ¿qué voy a hacer? Está mal lo que voy a hacer. Está mal lo que voy a hacer, pero esto es muy importante. Bueno, por ahí puedo volver a salir más adelante. No vamos a hacer cosas que nos rompan el partido para mal. No quiero agregar cartas, así que los packs potenciadores no me interesan. Vamos a seguir avanzando. Vamos a jugar los 1200 de la Siga Grande. Después tenemos la casa, que las cartas se dan dadas vuelta, creo que si no me equivoco. Acá tenemos posibilidad de un full, ya que tenemos posibilidad de un full. Miren, Qs hay pocas. De hecho, hay dos Qs en todo el mazo. Hay dos Qs. Hay siete Js y hay nueve Ks. Así que el repoker de Js y Ks es una posibilidad. Obviamente, Ases y Qs no queremos. Reinas no queremos. Ah, esto es cierto. Las picas. Tengo que sacar las picas. En este caso vamos a sacar esta pica. No voy a sacar la del 8 ni la de la J porque ese va a ser mi full ganador. Voy a descartar esto para poder escalar esto de nuevo. Voy a descartar el rey. Podría descartar este 8, que es pica también porque igual sigo teniendo full. Vamos a descartarlo. Y con esto ya escalé a 12 acá. Entonces ahora es momento de que juguemos. Miren, igual salí acá. Podría hacerlo al revés, el full. Así de puedo descartar. No, ya no puedo descartar más gotas. Listo. Nos llevamos esto. Más las fichas azules, más estas fichas rojas. Estamos adentro. Y nos llevamos el dinerito de cuatro manos. Perfecto. Empezamos a escalar el castillo. Y voy a escalar este en cuanto pueda erosionar fichas. Para erosionar fichas, ojo que igual la fortaleza puede estar bien. Porque si me sale esta reina en algún momento, la podemos terminar convirtiendo en otra Q. Y esta reina también, las dos reinas que nos quedan, las podemos terminar convirtiendo en K. Eso podría estar bastante bien. Me voy a llevar esto. Y esto me lleva a Marte. Que en realidad lo puedo comprar directamente este. Bueno, quedémoslo ahí. Me gusta. La primera mano se saca boca abajo. Así que los primeros descartes no van a venir bien. Acá hay que descartar tréboles. Dios sabrá cuáles serán los tréboles. Los tréboles se suponen que están abajo. Así que el primer descarte que vamos a hacer es este. Y algo va a escalar acá seguro. Poco escaló. Acá puede haber una Q. Puede haber una K. Acá hay color, es cierto. Vamos a poner categoría. Acá hay una K seguro. Si acá hay una K seguro, esto es un full. Con poco de descarte en realidad. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer este full. ¿Qué quiero decir? Descartando tréboles. Acá hay tréboles. Si lo ordenamos por palo, nadie nos garantiza que ahí hay algo. Vamos a sacar todo esto. Tengo full de J y 10. Esas J potencialmente no las quiero transformar en Q. Así que por ahora no voy a utilizar esto. Pero es cierto que si yo uso fortaleza, estos los termino convirtiendo en K inmediatamente. También podría convertir en J esto, ¿no? Yo lo que puedo hacer es usar esto. Obviamente lo terminaré usando en algo que no es. Pero pará. Porque puedo hacer esto. Quiero meter un repoker de J. Mejor. Me va a hacer más feliz. Ahora sí estoy muy conforme con esto. Porque yo lo que voy a hacer es esto. Uso el full. O sea, el tonto. ¿Cómo se llama el tonto este? Bueno, no sé cómo se llama. Esto lo convierto en una K. Y esto lo convierto en otra J más. En este caso voy a hacer repoker de J. Y ya mi baraja general no tiene Qs. O sea, le todavía queda una. Pero digo, tengo 10 Ks y 10 J. Estas Q y este A desaparecen. Y después erosiono todos los números. Y después me sale el voz de la figura si me quiero morir. ¿Entendés? Otro repoker más. Es el tercer repoker ya que juego. Esto lo tengo en 18. Lo vamos a seguir escalando todo lo que podamos. Y ahora quiero empezar a escalar este. Pero para eso me tienen que salir las cartas de Tarot correspondientes. Acá hay Tarot. Otra vez apareces vos y me gustás. Para el juego temprano. Miren, esto en realidad es juego temprano. Los voy a poner así. Es verdad que esto es rojo. Pero los pongo así porque estos son los dos que voy a escalar. Porque da igual en qué orden los pones acá. Porque son dos sumas. Son sumas de un lado y sumas del otro. Entonces, este y este son mis escalados. Y estos y estos son los que me potencian el early para tratar de escalar lo más fácil posible. Me voy a abrir el pack arcano este. Y voy a querer el hangman 100%. Porque me empiezo a erosionar. Es cierto que esto me da 10 pesos. Toda la parafernalia que quieran. Pero esto me da... Me empieza a escalar esto. Ya nos vamos a un más 8 ahí. Estoy bastante conforme con eso. Y nos vamos a ir para acá. Podría haber seleccionado el combo in. Podría haber sido. Vamos a... ¿Qué tengo que eliminar acá? Picas. Picas. No me salen las picas para eliminar. Este en algún momento lo voy a querer convertir en K. Qué lástima que no me salen picas. Acá sale una pica. Y acá sale una pica. Vamos a sacar esto. Esto ya mejora 24. Tengo poker de Jotas. Que no sé si es suficiente. Yo creo que sí porque el poker está mejorado. El poker mejorado está... Está 90 de... Mejorado a 90 de 10. Ah, para que tengo otra pica de última para descartar acá, ¿no? No, ya no tengo más descartes. ¿Qué estás diciendo? Duker. Saca esto así. Esto es un poker y tal vez sea suficiente. Porque tengo buen escalado ya, ¿eh? Para el juego en el temprano que estoy. Bien. Ya empieza a tener color esto. Voy a querer hacer pokers y repokers de figuras. ¿Sí? A eso voy a jugar con lo que me dio la baraja. Tríos. Estaría bastante bien multiplicar por 3. Y encima tengo la plata. Así que esta es mi bill ganadora. En este caso sí lo voy a poner al final porque multiplica. Estos dos son intercambiables principalmente por... Economía. Que es lo que me está faltando en este momento. ¿Sí? En este momento me está faltando hacer un poco de economía. Los paquetes gratis no están... Uy, hay una aguja. Bueno, la aguja se supone que debería poder ganarla con 3 descartes, ¿eh? Igual no me gusta que haya salido la aguja. Me da miedo. Me da miedo. Bueno, esto debería ser más que suficiente. Es verdad que me gustaría escalar esto. ¿Cómo lo escalo? Con corazones. Vamos a descartar esto y vamos a ver si puedo. Bueno, bueno. Ok. No me salió ni un solo corazón para descartar. Excelente. Igual pocos corazones había también, ¿no? Pero no salió ninguno. No sé si jugar el póker o si jugar el full. Creo que voy a jugar el póker porque está mucho más escalado. Y ahora incluso si no termino con esto, que supongo que sí. Sí. Si no tenía todavía la posibilidad del póker de casa. Hice 20-27k. Debería con un póker de Jotas. Chuy, pará. ¿Puedo ser? ¿Este es una partida en la cual podría ser el descarte de Jotas? Atenzado, ¿eh? ¿Cuál era el comodín ese? ¿El desbloqueable? ¿Hola? ¿No? El próximo cosa, ¿no? Descarta 5 Jotas al mismo tiempo. Si descarta un repoker de Jotas. Que lo tuve, de hecho, ¿eh? Ya lo hice el repoker de Jotas, ¿eh? Podría estar bastante interesante. Acá me tendría que ir por el pack arcano. Todos los paquetes... Uy, esto no está mal para dejar de lado alguno de estos, pero no justamente la aguja. Igual no estaba mal esto, que los paquetes potenciadores, las cartas de planetas sean gratis. Carta mágica no. Vamos a tratar de escalar un poquito más esto. Hackman no me sale. Qué lástima. Creo que me voy a jugar por esto, porque esto me importa muy poco. A ver. Es una cosa tremenda, ¿eh? Eso no te sale nunca positivo, ¿eh? Bueno, siguiente. Vamos a jugar la aguja con 2.800. Recuerden que la aguja lo que tiene de bueno, si tiene de bueno, es que es baja, ¿sí? Es la misma que la ciga baja. Que la ciga pequeña. No es la ciga grande, sino la ciga pequeña. El resto de los voces es la ciga grande y a veces más que la ciga grande normalmente. Acá hay un full. Hay un full de jotas y ochos. Pero tengo un solo tiro. Tengo un solo tiro. Tengo 3 descartes también. Pero es verdad que con esto, ya con este multiplicador, debería llegar cómodamente. No importa, vamos a tratar de escalar. Escalamos los tréboles. En este caso. En este caso vamos a sacarnos los 8 igual. Escalamos los tréboles con el descarte. Ya tenemos un full que queremos. Otra, había más. ¿Cuántos 8 tengo en la baraja completa? 6 ochos tengo en la baraja completa, ¿eh? Ojo con eso. Eh, ok. Acá ya hay un... Ok. Bueno, acá ya hay un full de jotas y cas. Todo va a escoriar acá arriba. Y vamos a multiplicar por 3 porque hay un trío. Dentro del full. Así que nos fuimos a 22.000. Le ganamos a la aguja cómodamente. El agujero de la aguja era así y enhebramos la aguja sin ningún tipo de problema. Nos metimos con una manito. Este está bueno el escalado de este, pero te lo debo para la próxima. Esto nos serviría de alguna manera para hacer bastante economía. Pero si compro esto no puedo comprar esto y creo que quiero comprar estos dos packs. Eh, ojo que este igual lo podemos comprar la próxima porque acabamos de ganar un boss. Así que va a volver a aparecer por lo menos dos veces más. Ay, Dios. Esto no lo juego en nada. No, niña. Chao. No me interesa. No me interesa ni llevármelo. Pero es gratis. ¿Por qué no te lo llevas igual, Luka? No me interesa. Cas. Ya está. Una menos. Vamos a convertirlo en otra acá. ¿Sí? Así que ya hay un número menos. Y nos vamos para el próximo. Omito la ciga. Son 8 pesos. No estaría mal, pero vamos a jugar. Vamos a jugar 11.000. Recuerda que estamos jugando en la dificultad del pozo bajo. Así que me importa un poco. ¿Qué hay acá? Tregoles. Bueno, un trebolito ahí. Ya nos vamos a 36. Este lo tenemos en 8. Me gustaría empezar a quitar cartas en algún momento. El As no nos sirve de nada. La Q sabemos que tampoco. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Un descarte más no estaría mal, eh. Mirá. Voy a jugar un trío de Cas. Y voy a ver si puedo hacer el descarte de las Jotas. Igual con este trío me parece que ya paso igual, eh. Ya, sí. Recontra paso. Olvídate. Con solamente un trío de Reyes ya meto 14 Cas. 14 Cas. 14 Cas. Un descarte más. En lugar de un más 15. Lo que pasa es que ese más 15 pesa, eh. Pesa porque tengo un más 8 nada más acá. Y este más 15 para multiplicar después por 3 pesa. Pero tengo un descarte más. Me va a hacer escalar mucho mejor esto también. Y tengo más posibilidades de armado de repoker. No está mal, eh. Ir a esto, eh. Yo sé que esto es un más 15. Es una barbaridad lo que estoy haciendo. Pero esto se supone que lo vamos a escalar, ¿no? Vamos a vender esto. Dame un descarte más. No me estoy llevando esto todavía. Si me lo llevo, me lo llevo a la próxima. Si no, no me lo llevo. Vamos a abrir un pack arcana. Voy a abrir todos los packs arcana que pueda. A eso tenemos que jugar. Probablemente me tenga que llevar el emperador. Salió una carta de la muerte. La de Lovers mucho no me interesa. Pero la usaremos igual. Vamos con esto. Acá un mito y tengo 8 pesos. Si me puedo comprar sí o sí. No, ya no me puedo comprar. Es la última tienda que tengo para comprarme el descuento. A ver si consigo el descuento. ¿Cuál es el boss para que no me fijé? Todas las picas se debilitan. ¿Qué tengo? Tengo bastantes picas. Esto va a ser un problema. Eso va a ser un problema. Pero bueno. A ver. Podríamos matar el as por una jota. Va a ser de picas. No nos conviene. Teniendo en cuenta lo que viene. Esta le puedo meter un lover. No pasa. El lover va a ser una carta versátil. Y va a ser un problema. Esta carta no la debería jugar. Vamos a hacer un descarte completo. ¿Va acá qué necesito? 3 goles. Ok. Vamos a hacer un descarte completo. Podría conseguir una jota más. Sí, está bien. Para esto es un trébol, ¿no? Lo necesito ahora. O sea que vamos a hacer esto. Total, igual no tengo ninguna carta potencial ni nada. Vamos a sacar este trébol. Vamos a sacar este as. ¿Voy a hacer el descarte de jotas ahora? Me interesa. Es una barbaridad lo que voy a hacer. Pero voy a desbloquear un comodín con esto. Y tengo 5 manos todavía. Sí, tengo un comodín de las jotas. Sí, señor. Tengo un comodín nuevo. Y uno bastante... No sé cuál será porque la verdad que nunca lo vi. Pero tengo uno que era difícil de desbloquear ese comodín. Pero lo tenemos. Voy a hacer un descarte. Voy a descartar los tréboles. De hecho debería descartar la jota ya porque todavía tengo 5 jotas. No la voy a descartar. Si bien era de trébol, pero... Bueno, vamos a jugar el póker este. Podría jugar un full. Pero el póker sí estando más alto, ¿no? ¿El full? Sí, claramente. Ok. Era la partida para conseguir lo de las jotas, ¿eh? Era esta. Menos mal que me acordé. 16K metí con un póker de Kass. De reyes. Un pack espectral. ¡Oh! Y hay un pack espectral. Si yo gasto esto, ya no tengo plata para comprarme esto. Y el pack espectral me encantaría tenerlo. ¿Podemos prescindir de ese pack espectral, Booker? Sí, vamos a prescindir ese pack espectral. Ok. Sé que duele, pero bueno. Es lo que hay. Siguiente. Todas las picas se debilitan, ¿sí? 12.000 tenemos que meter. Con picas debilitadas. Aparecen las jotas de vuelta. Acá que puedo sacar los corazones. Uh, había póker de 8 también. Bueno, igual vamos a sacarlo. Chao. Aparecen las jotas. Las jotas pican en punta. ¿Está bien? Vamos a tomarlas. De hecho, podría descartar todas estas jotas y escalar un montón de esto. Vamos a poner un repoca. Necesito escalar esto, ¿eh? Urgentemente. Y aparte el escalar esto también me ayuda a generar... Uh. ¿Y ahora? ¿Y ahora, buscar? Teniendo en cuenta lo poco que escalé esto, ¿qué hacemos? Porque igualmente... Igualmente el póker... ¿Es una doble pareja el póker? Es la pregunta del millón. Y eso se lo pregunto a ustedes. ¿El póker es una doble pareja? Es una doble pareja el póker realmente. Pero bueno. Por ahí no lo es. Así que no me voy a arriesgar. Un descarte más. Me voy a llevar. Y ahora se va a empezar a complicar. Pero esperemos... Vemos. ¿Sí? Se va a empezar a complicar, pero vemos. ¿Vale? Tuplico el dinero. No me sirve. Tengo cero economía. Vamos a descartar esto. A esto que era diamantes. Esto se va. Este diamante se va. Podríamos sacar este diamante también. Y vamos por las Ks. Aunque hay dos diamantes en las K, ¿eh? Voy a descartar esto y quiero escalar los diamantes. 72 tenemos ahí. Total me recontra sirve. Descartamos los diamantes de nuevo. ¿Podría hacer carta versátil y descarto diamante? ¿Qué pasa si hago versátil esto? ¿Cuenta como diamante también? No, no cuenta como diamante. Debe contar como pica, ¿no? Sí, cuenta como diamante también. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tengo dos pokers. Elijan. O sea, podría sacar este. Así saco, mirá. Descarto este. Así tengo otro diamantito más. Y vamos a jugar póker de J. A ver si es suficiente con el póker de J. Yo creo que sí, claro. Sí, sí. 12.000 meto, ¿no? Con esto. Más que ahora tengo más azul. Tengo buen escalado del azul. Le me gusta. Más o menos el azul tenerlo en la apuesta 7 a 500. Sería espectacular. Porque 500 y 500 más o menos ya ganás tranquilo con eso. Esto nos daría un buen multi, pero no. Sobre todo por el valor de venta de este. Bueno, que son 3 nada más. No es tanto. A ver, con el escalado. Vamos con el escalado de este. Necesito la carta que mata cartas. ¿Esto qué era? Uf, los enamorados del último que jugué. Estos son 9 pesos. Bueno, dame los 9 pesos, ¿no? Porque no puedo. Los enamorados no me sirven. Dame esto. Qué lástima. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado que me toque la carta que mata cartas. Un bufón no. Vamos al siguiente. Next. Omito dos comodines comunes. No me interesan. 16.000. Necesito ya dos manos acá más o menos. Tréboles. Uy, qué lindo para descartar esto. Para, para. Vamos a descartar como corresponde. Esto ya está en 96. Empiezan a aparecer las Jotas. Esto contaría como descartado de trébol también. ¿No? Sí, eh. 102. Esta no me interesa. Acá hay otro trébol para descartar. Creo que hacía mucho tiempo que no jugaba tantos descartes. Porque con el, con el tema de que estamos jugando siempre los pozos y tenés dos descartes nada más. Esta sí. Y no buildeo descartes nunca. Esto que era tréboles. Podría jugar esas Jotas, ¿no? Ya. Che, qué lástima que no tengo escalado el repoker, ¿no? La verdad que no abrí ningún paquete planeta. Tendría más descartes todavía para hacer. Pero no me animé. A veces quiero ir a lo seguro. Ok, tengo dos paquetes potenciadores de 3 y 4. Son 7 pesos nada más. Bueno, el poker de nuevo. El full no está mal, ¿eh? Escalarlo, ¿eh? Estamos haciendo bastante fulls y de figuras. Estas dos cartas igual. Esta sí, pero esta carta en algún momento tiene que desaparecer. Estos son 100 fichas por el trío. Pero si yo tengo mínimo jugo... Estoy jugando juegos de 4. 4 por 3 son 12. Son 120 fichas. Me conviene mucho más esto. Y siempre juego a figuras. Ahora me va a salir el voz de las no figuras. Y me va a reventar, ¿eh? Esto funciona así. Bueno, es momento de escalar un poco el full. ¿Qué tengo entonces? Tengo dos de full y dos de poker, ¿no? Ah, no. El poker lo tengo a nivel 3. El poker ya es mejor que el repoker. El poker ya es mejor que el repoker, ¿eh? Ojo con eso. Y las fichas y la base se me divide. El pedernal lo odio. Siempre es malo el pedernal. Pero en este caso, como te divide las iniciales, las fichas base, después esto escala las fichas bases. O sea, el pedernal se contería con una build muy fuerte acá arriba escalada. Y ahora no tengo una build fuerte escalada. Pero este por 3 algo va a inventar ahí. Sobre todo si juego un poker, te voy a tener un 13. Va a terminar siendo un 7. Ese 7 se va a terminar convirtiendo con un 8. Va a volver a 13. Y ese 13 lo voy a multiplicar por 3. Y se va a ir a 30 y pico. Y ya con 30 y pico más algo. Así que esto debería estar en 500 en la normalidad. Va a estar en 250. 250 y 30 y pico voy a llegar en dos manos o tres al pedernal. Y sobre todo si saco 3 goles de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar 3 goles. Vamos a sacar 3 goles de vuelta. Estoy jugando casi Jotas. Esto funciona así. Hay un repoker de Jotas y lo voy a jugar. Aunque me conviene jugar el poker. Mirá. Y descartar este 9 encima. Bueno, esto lo voy a jugar. Veamos. A ver en cuánto termina. En 250 termina. 331.45. Les dije. En dos manos debería ganar. Efectivamente. Esto me sirve porque me va a contar como un trébol. Vamos a sacar esto. Esto es un trébol también. Y la verdad que sería medio arriesgado. Pero tiene que salir otra acá. Vamos a arriesgar. De hecho salió otra acá de trébol también. Hay un full que debería darme el triunfo también. Y todavía tengo un descarte más. Ya ni juega color nada. Hay repoker de Kass y lo voy a jugar. Aunque de vuelta el poker está más fuerte. Pero lo voy a jugar. Bueno, le ganamos al pedernal. Con 3 manitos de sobra. Esos 3 pesitos más. Que nos vienen bien. Empezó a funcionar la economía. Con el interés. Las renovaciones más baratas. Podría funcionar sobre todo. Che, estoy jugando a varias cartas de tarot. Che, al final esto estoy haciendo cualquiera con esto. Porque cualquiera de los descalados de azules que me fueron saliendo están mejor parados. Y acá no quiero, no me interesa sacarme este todavía porque estoy jugando a figuras. Y las mínimos 120 fichas azules suman un montón. Es verdad que después tengo un por 3 de estos. Podría sacar el descarte. Pero... Pero hasta cuánto puedo escalar esto realmente. Esto con un por 4 lo podemos escalar mucho. Estoy pensándomela. Estoy pensándomela la de los descartes. Los descartes me gustan. Me gustan los descartes. No te voy a mentir. Me gustan los descartes. Ay, me gustan los descartes. Pero bueno, vamos ahí. Después, por ahí no sé si no es mejor incluso la carta del comodín ese de esa línea. Que te da una mano menos. A cambio, ya que tenemos la manito. Que compramos el voucher este. Ya que tenemos este voucher. Tener la que te saca la mano esa. Pero que te da el... Dos... Dos cartas más en mano. Que me parece que lo más roto. Ese comodín no dudaría dos segundos en comprarlo. Vamos por el pack celestial. Ok. Al fin salió el planeta X. Dame esto. El ermitaño. Me duplica el dinero máximo. O sea que tengo 41. Sigo usando cartas de tarot. Es una buena oportunidad para el intercambio acá. Más barato. Y ojalá en algún momento tenga acá cartas de planeta. O de tarot. Potenciar. Renovar el jefe. Jugar 5 cartas. Las quiero jugar las 5 cartas. Así que no vamos a renovar el jefe en lo más mínimo. Acá me pide sacar tréboles. Yo acá tengo un full. Que me interesa muy poco. Voy a sacar tréboles. Es decir que voy a sacar esto. Más esto. Más esto. Más esto. Mejoro dos cartas acá arriba. Tengo otro trébol. Así que vamos a sacar todo esto que está acá. Un descarte menos ahora. No nos olvidemos de eso. Más tréboles no salieron. Esto no me interesa. Y acá tengo varias Jotas y varias Ks. El póker lo tengo en 120. Ojo. El repóker ahora sí está alto de vuelta. Esto que se acaba. Perdón. Tréboles. No tengo ningún trébol. A ver. Saquemos. Saquemos las Jotas. A ver. Ok. No puedo jugar seis rellas. Y esto tendría que pasarse cómodamente. Sobre todo porque ahora tengo un acumulado más grande de rojos. Y un acumulado azul. Acá tengo dos acumulados de azul. Uno con escalado. Otro fijo. Y otro tengo uno con escalado. Dos con escalado rojos. Y un multiplicado rojo. O sea esta es una build. Te diría soñada si le pudiéramos escalar un poco mejor. La etiqueta doble. Comprar y vender está bueno. Pero tendrá que vender uno de estos. No sé si tengo a nadie de vender alguno de esos. Estoy bastante conforme con la build. Podría vender este. Comprar este. Después poner este. Pero ya esto es con números. Ya no me hace feliz. Así que por la etiqueta doble no voy a... No me voy a arriesgar. Por una etiqueta doble. Aunque la etiqueta doble puede estar muy rota también. Pero bueno. Uff. Pasa que no quiero sacar esta carta. Aunque sigue escalando. Y puede volver a aparecer de nuevo. Ya es la segunda vez que aparece. Nada, nada. Es un 19 ahora que me gusta. Acá esto no me sirve de nada. Ok. Me voy a seguir quedando con la plata. Vamos con esto. ¿Qué sacamos? Corazones. Corazones, corazones. Como estamos ya al 135. Esta jota la voy a sacar. Me rinde más sacarla de hecho. Las jotas de corazones. Y vamos a sacar esto para tratar de ver si hay un repoker. Lo hay. El repoker ya no podía descartar este 6. Porque ya no tenía descartes. Recuerden que está en velocidad 2. Me encantaría ponerlo en velocidad 4. Pero hay muchos. Les voy a decir una cosa sobre esto. Porque me están volviendo loco. Recuerden que están en YouTube. Por varios motivos. Si a alguien le molesta mis introducciones. Se lo pueden saltear. Siempre hay alguien ahí que deja el marcado donde empieza la partida. Van y lo marcan y se adelantan. Y lo pueden adelantar y buscar ustedes mismos también. Si a alguien le molesta que yo tardo mucho en pensar una jugada. Pueden adelantarlo hasta que hago la jugada. Y no comerse el tiempo en el cual estoy pensando. Pero no me rompan la paciencia. Lo único que les voy a pedir. Eso. Simplemente. Lo mismo también. Si ven que les dicen. Che, ponelo en velocidad 4. Lo pueden adelantar. Se puede poner en 2x en 1.25. Vean el video. Están en YouTube, amigos. Ajornense a la tecnología. Pueden ver el video mucho más rápido. De lo que... En tiempo real. Y si hay alguien que le resulta muy rápido esto. También lo puede poner a 0.25. Y me da más plata a mí también. Porque es más tiempo de visualización. Por favor. Gente, a despertarse un poco. A espabilarse. Que están en YouTube. No están en Twitch. ¿Ok? Ah, y también aprovecho que dije esto. Y no hago directos. ¿Ok? Sí, me preguntaron varias veces. No hago directos. Porque no me siento cómodo haciendo directos. No porque no me sienta cómodo hablando con ustedes. Lo que no me gusta de los directos. Es el compromiso de tener que comprometerme en un horario específico a estar en la computadora. No me interesa. Yo grabo cuando tengo tiempo, ganas. Y puedo grabarte a las 3 de la mañana. Puedo grabarte a las 3 de la tarde. O cuando se me da la gana. Entonces, eso no me lo permiten los directos. Los directos es más esclavizante desde este lado. Y no quiero que sea esclavizante esto. ¿Sí? Para eso ya tengo mi trabajo de la vida real. Muy bien. Vamos a sacar esto. ¿Para qué tengo que sacar acá? Diamantes. Listo. Te saco vos. Sigo escalando esto. ¿Estamos escalando el castillo? Bien. Me encantaría empezar a sacar más cartas. Ya les digo. Creo que es muy importante eso. Hay jotas acá para sacar. Vamos a descartar esto también. Vamos a descartar estos diamantes también. Muy bien. Tenemos el repoker que queremos. Vamos a sacar este diamante de acá. Y vamos a jugar este repoker. Ah, 5 de color jugué. Mirá. Jugué 5 de color. Que no sé si no me convenía. No, está bien. Sigue siendo más. Está mejor que el escalado del repoker. Igual el 5 de color. Lo metimos de una. Bueno, tenemos una build muy bien armada. Gente, no se puede decir que no estamos jugando inteligentemente al balatro. En este canal ya a esta altura. Después de tanto tiempo estamos jugando inteligentemente. Una pisita que también viene dentro de la familia de la manito adicional. Bienvenido sea. Vamos a que nos salga para sacar cartas. Hangman, hangman, hangman. Tiramos adentro. Dale, amigo. Hangman, hangman. Esto lo tengo que guardar. Uh, esto puede ser emperador también. Y otra posibilidad de hangman. Excepto que guarde el full para el hangman. Y eso me asegura quitar 4 cartas. Si yo quito 4 cartas. Este no lo estoy escalando nada a la erosión, eh. Me está saliendo muy mal la movida, eh. Planeta X. Bueno. Ah, ¿es para póker o full? Qué buena pregunta. ¿Póker o full? Creo que voy a escalar el full. Vamos a escalar el póker. Es demasiado bueno como para no escalarlo. Tengo el póker en 150.16. Si me llega a tocar la boca creo que es. Que podés jugar solo un tipo de mano distinto. Entonces puedo jugar un póker, puedo jugar un repóker y puedo jugar un 5 de color. Y es más o menos me mantengo lo mismo. Miren lo que es esta partida. Mira, un trío. Mira, un trío. 6 fulls. Y después son. 6. Son 14. 14 juegos de póker para arriba. Lo cual es mucho más de la mitad de lo que jugamos hasta ahora. Ok. Omito la ciga, renuevo el jefe. Los tipos de mano no se repiten esta hoja. Dije la boca era el ojo. Justo, mirá. Viste, yo sabía que iba a venir. Tardo o temprano. Hay un paquete espectral. Lo voy a querer este paquete espectral. Porque probablemente me pueda romper cartas. Eso puede ser muy bueno. Romper de quemar, ¿no? De que desaparezcan y escalar esto. La pregunta es... ¿Jugamos la ciga pequeña? Porque también podría cambiar el ojo y a la miércoles. Para, lo que pasa es que hay un boss que a mí me va a complicar mucho, ¿eh? A mí hay un boss que me va a complicar la vida. Que es el de... Las cartas... Todas las cartas de figura boca abajo no me complica tanto. Me puede complicar, pero no tanto. El wey no me puede complicar tanto. El muro de ninguna manera me complica. Esto tampoco. Disminuye el nivel del brazo tampoco me va a complicar. Los tréboles. Saca las cartas boca abajo tras cada mano. Este es el pez. No me va a complicar tanto, aunque me puede llegar a complicar, pero no tanto. Este me puede complicar el guillete, pero tampoco tanto. Lo de conversar con cero de descarte puede molestarme, pero no tanto el agua. Este es el que me puede joder ahora. Juego un solo tipo de mano en esta ronda. Puede ser complicado la boca. Pero podemos jugar a póker, que es más fácil de conseguir. Y dos póker vamos a tener seguro. Como tenemos armadas las builds. Todas las cartas de figura se debilitan. Puede joder mucho, ¿eh? La planta es el que me puede joder mucho. Hay voces como para cambiar más adelante, ¿eh? Hay muchos más voces como para... Oh, perdón, ¿eh? No, más adelante. Hay muchos voces para cambiar que me pueden complicar más que el ojo. Aunque no estaría mal omitirlo igual, ¿eh? Los tipos de manos no se repiten. ¿70 acá le meto? Joder. ¿Le meto 70 acá? Yo creo que sí, sin repetir manos. El tema es que si meto un repoker... Después tengo para hacer un póker. Y después para hacer un full. Porque después todo el resto es bastante cacona, ¿eh? Sí, yo creo que lo voy a omitir, ¿eh? Vamos a cambiar el boss. A ver qué sale. Ya sale la planta. Yo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Y molar, mirá. Me viene bárbaro. Destruyo 5 cartas. De las que están acá, no me molesta casi ninguna. Esto hizo que se vaya 28 esto. 28 base. Más 12 de esto. Debería jugar esto también, ¿eh? Esto lo voy a jugar. ¿Esto qué es? Ah, esto es Marte, ¿cierto? Las cartas espectrales no. Solo de Tarot o Planeta. Esto ya es Marte ahora. Lo voy a guardar para destrucción de cartas, eso. Bueno, esto va a estar re... Y si pasamos esta, ganamos. Eso sí. Este es el boss final. Este es el boss final. ¿Qué tengo que sacarte? Diamantes. La pregunta es los 8... ¿Cuántos 8 me quedaron en la baraja ahora? 3-8 nada más. Puede destruir un montón de 8 ahora. Así que esto es un buen descarte. Sacamos el diamante. Tengo 159 base más 28 más el multiplicador. Ahí me salió el otro 8, mirá. Sigo apareciendo. Esta Q no la quiero de ninguna manera. Descartamos. Acá hay un full. Preferiría no jugar full. Preferiría jugar un tarot acá. Por ejemplo, este 5. Para el diamante me sirve sacarlo. Este 9 lo convertimos en piedra. Sacamos esto. Juego... ¿Qué juego acá? ¿Cuántas K quedan? 7 y 7 J también. Wow. Podría jugar un 3 de J con este 4 y esto y no descarto. A ver y de paso veo qué pasa con esto. No jode pero está muy bien la build también. La build es bastante confiable. Esto sacaba diamantes. Muy bien. Este descarte me sirve un montón. Esta J de hecho la sacaría también. Aunque no va a contar porque está debilitada. Meto este descarte. Ah, sí está bien. Y ahora tengo un repoker que debería ser más que suficiente. Por más que esté debilitado absolutamente todo el repoker. Es difícil. Sí, la planta nos jodía pero no tanto. Porque con este ya pasamos. Porque tenemos muy buenas fichas bases arriba. Muy buenas fichas bases arriba. No fue tanto problema. Probablemente hubiera sido más problema. Aunque en realidad jugué un trío y jugué un póker y pasamos también. La boca lo hubiéramos pasado. El ojo también lo hubiéramos pasado sin problema. Pero bueno, ya se fue. El emperador. Lo podría comprar. No lo puedo usar porque no tengo espacio. Renovar la silla de jefe puede ser clave. Me voy a comprar el cassette. De hecho, si me saliera el próximo. Nunca estuve el segundo de este. Que el segundo de este es uno de los que me está faltando. Ya tengo todos desbloqueados los vouchers. El tema es que hay algunos que no compré la segunda vez. Y el del cassette, si no me equivoco, es uno de ellos. No, yo lo tenía, mirá. Renovación ilimitada. Ok. ¿Me falta el de la mano? Ah, no. El de la mano reduce el tamaño. Este es el único que me queda, mirá. Es el último que me queda. Este. Ok. Este nunca lo tuve el segundo. Y no tuve nunca el segundo de... La ranura de consumibles que me vendría bien ahora. Y el de una ranura más en la tienda. Mirá vos. Eso es lo desbloqueé hace un montón y nunca me salieron porque nunca lo estuve en dos veces. Eh, bueno, parame a llevar esto. Realmente mi dinero. Estoy muy bien económicamente. Bueno, me ayuda el trío. Estoy muy bien económicamente. Y no estoy gastando el dinero, ni tampoco tengo una bill que se beneficie por tener plata, ¿no? Dale. Yo el póker de nuevo, ¿no? Aunque el full de nuevo, bueno, esta vez no podemos a full. No me termina de convencer eso. Che, el póker está muy alto, ¿eh? El póker ya es lo más alto. Porque es mejor 180 a 19 que 190 a 18. El póker está muy bien. Voy a meter un cambio y a ver si me sale una cartita de tarot que me sirva. Ahí está, muy bien, no salió. Saludos. Omito y me voy a 23 pesos más. No, vamos a jugar. Uy, para, el voz final. Hoja verde. Todas las cartas se debilitan hasta que se venda un comodín. Podría renovarlo. Pasa que no tengo renovación ilimitada. Los otros voces. Vamos a ver. Este me molesta. Vamos a ver qué tanto me molesta. Porque incluso creo que podría ganar hasta con todas las cartas debilitadas. La pregunta es. ¿Cuáles son los otros voces? Bellota Ambarina no me molesta. Es cuestión de invocar el de multiplicador de 3. Lo vemos y lo ponemos al final. Tenemos varias manos para hacer eso. Este no será ningún problema. La Siga doble. ¿Cuánto sería? Sería 300. En realidad el triple se va. Creo que es de 300 me parece. Creo que 300 puedo llegar. Me siento confiado como para llegar a 300. Después estaría la campana cerulea. Que te obliga a jugar una carta. Pero esa carta puede ser un descarte. No sería un problema la campana. Y el corazón carmesí. Probablemente sí sea un problema. Porque si no habilita un comodín al azar en cada mano. Eso sí puede ser un problema. El corazón carmesí. Y tener las cartas debilitadas a 100 voy a llegar con las cartas debilitadas. En 5 manos. En 6 manos. Vamos a quedarnos con este boss. No lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Y voy a tratar de ir escalando un poco esto. Que es la ficha base que me van a dar por no tener las fichas base de acá. Porque tampoco es que juego a cartas. No tengo cartas de acero. No tengo cartas de vidrio. De hecho no tengo ninguna carta potenciada ahora que estoy viendo. Solamente esta. Mira. Esta es lo único que no me funcionaría. Tengo el emperador. Y el full que lo estoy guardando ahí. No sé por qué. Entonces podríamos hacerlo ya poker a nivel 6. Y juego un emperador. O lo guardo para la próxima. Vamos a guardarlo para la próxima. A ver si podía escalar un poquito más esto. ¿Qué pedís acá? 3 goles. Descarto. Descarto. Te voy a descartar a vos también. Así escalamos. 3 gol de vuelta. Hay un repoker ya. Bueno. Vamos a jugar el repoker porque no hay mucho más que hacer acá. De hecho el poker hubiera estado bien de vuelta. Pero vamos a jugar el repoker. Pues solo he hecho de que me gusta jugar un repoker. Descartamos ya esto. Quiero ver qué es el... Uy. Me fui a 101 solamente con eso. Está bien escalado esto. 183. 28. Vamos a tratar de romper algo. Mega pack arcano. Lo amo. Esto no me interesa. Lo más mínimo. Mega pack arcano puede ser muy bueno. Ay. No está el hangman. No está la muerte tampoco. Él está streng. Está streng. Bueno. Vamos a hacer esto. Obvio. El de fortaleza. No está mal. Si tuviera mejores cartas que acá. Creo que puede ser un momento de jugar el emperador. No. Podemos esto convertirlo en una jota. Eso no está mal. Con esto. Convertido en un 9. Que poco me interesa convertir esto en un 9. Pero bueno. Ya que estamos. Una jota más. Igual está fenomenal. De paso usé el adivino que me estaba olvidando que lo tenía. O sea que esto por ahí me conviene usarlo también. Usar el emperador. Bueno. Ya es tarde. Ya está. Ya es tarde. No tengo ni lugar ahí. Si. Seguimos jugándole. Omito esto. Me daré una etiqueta que es muy bueno. Pero quiero jugar porque necesito ver en el shop de hacer algo. Todo esto es una basura. Y encima es una basura incluso para descartar. Porque solamente me da tregoles. No tengo tampoco tantos tregoles en el mazo. Así que vamos a sacar esto. Creo que mi baraja completa tiene 10k 11 jotas. Y muy poco del resto. No tengo aces en la baraja. No tengo aces en la baraja. Bueno. Ya estoy para. Ya estoy. ¿No? Podría haber descartado incluso de vuelta esto. Es una partida esta que podía descartar dos veces el repoker de jotas. La cantidad de repokers que jugué. No se puede creer. Porque tengo muchas jotas y muchas ks. Ok. Esto es con las cartas potenciadas de abajo. Pero estoy muy cerca de 100. No va a haber problema con el boss. Que viene ahora. Muy bien. Me salió un pack arcano. Eso lo quiero. Quiero ver info de la partida. 10 veces jugué repoker. 10 veces. Dame la mejora de repoker. Ya está. Estaba Eris también. Pero vamos con Planeta X. Abremos esto. Y ahora sí me toque gastar esto. Porque si no es una troleada. Está el hangman. Está el ermitaño. Pero me interesa mucho más hacer un hangman. Ahora. Aunque. No es lo inmediato. Not immediately. Primero. Vamos a hacer el hangman acá. Ahora. Sí. Convierto el hangman. El colgado. Y ahora vamos al siguiente. Y esto se va a ir a 19. De base. Y en C se va a escalar un poco más también. Matamos a estos con el hangman. Este se fue a 44. Este escaló a 18. Mirá. Este está escalado en 44. Al final escalamos bien la erosión. Tenemos 41 cartas en la baraja. Y este está escalado en 181. Los escalados lo hicimos muy bien. Y estoy jugando con la cara aterradora. Que la verdad. Lo podría haber cambiado en cualquier momento. Esto también. Porque tenemos todo lo de escalado. Un multi. Al final multi del trío. Creo que esta será la primera vez que gano con esto. Me parece. Vamos a usar esto. Ok. Carta de acero. Que no me sirve de nada jugarlo ahora. Y lo de picas. Sí. Por ejemplo. Lo puedo convertir en picas. Las picas. Entonces ya uso esto. Y me voy a 20. Y podría convertir esto en carta de acero. Que me da absolutamente igual. De hecho. Convertir una J en acero. Para ser completamente sincero. Porque estas las quiero descartar siempre. Esto no va a funcionar igual ahora. Vamos a hacer este descarte. Vamos a conseguir cartitas de vuelta. Estamos muy cerca. De tener el repoker de J. Jotas. Tengo que hacer esto. Porque más posible. Ahí vino la J. Muy bien. Bueno. El repoker de J. Es un 2.25.21. Más todo lo que está arriba. Creo que llegamos incluso con las cartas. Claro. Les dije. No iba a ser problema. Casi ningún boss. Muy buena vil. Y ya ganamos. Señores. Ganamos con todos los mazos que existen. Con todas las barajas. Ganamos con todas las barajas. Es tremendo. Bueno. Ya estamos completando el jueguito. Lo más que podemos. Ahora después se viene el desafío. Esto me encanta. Píntame la carita. Con este necesito bajarlo a 5. Un pack arcano. Puede estar bastante bien. Esto no me interesa. Vamos a ver si tenemos un jam. Vamos a ver hasta donde llega el modo infinito. Venimos muy bien. El emperador. Perdón. La muerte está muy bien. Vamos con la. Vete con la Q solo por el meme de que no tengo Q en la baraja. Solo por el meme de que no tengo Q ni Aces en la baraja. Mirá. 0 Aces. 0 Q. Aunque obviamente hubiera gastado otra carta. El ermitaño puede estar muy bien. Esto me da 10. El ermitaño me da 20. Muy bien. Vamos con el ermitaño. Podría fortalecer los 9. Convertirlos en 10. Y que estén un poquito más cerca de que otra carta de fuerza me funcione. Llevar todo a las J. Meto un cambiazo. A ver si sale alguna carta que me interese. La verdad que no. Otro más. Júpiter no me interesa tampoco. Siguiente. Dale. Puedo cambiar esta en algún momento también. Bueno. Acá podría omitir. Podría llevarme la etiqueta doble. El diente me va a dejar sin un mango. Vamos a ver. ¿Qué tengo que descartar acá? Diamantes. Este se va. Este se va. Esto se va. Este se va. Adiós. Esta acá se va. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Y esto se va porque. La verdad que no sé para qué es una carta de piedra. Dame esto. Vamos a meter a repoker y listo. 165. No sé si llego. Voy a estar en 120 para mí. Más o menos. Más o menómetro. 120. No. Más. 165 clavado. Man. Por 264 centavos. Qué lindo. ¿Sabes que no está mal? Clono todo el tiempo. Pierdo la primera mano. Pero tengo manos suficientes. Y clono todo el tiempo las K's. Pero. Es verdad que. Empiezo a tener la erosión. Porque es por cada carta debajo del 52 se la baraja. O sea que si empiezo a subir esto. Esto empieza a decrementarse. Es una gran carta el ADN. Pero no. Ya en esta partida no. Lo siento en el alma. Pero no. Paxito espectral. El Hexera. Agrega policromia a un comodín aleatorio. Destruyendo a los demás. Todas las cartas a un palo. Medium. Vamos a conseguir con esto. Con este descarte. Conseguimos cartas de tarot. Que escala con esto. Y esto. Agrega policromia a una de las cartas de acá. Que no estaría mal. Pero creo que podemos. Podemos hacer algo así. Vamos a ver. Un camiso. Tengo un montón de plata. Eris. Cinco de color. Mucho no me interesa la verdad. Esto solamente por el hecho de usar una carta de tarot. Podríamos comprarla. El ídolo. Por dos por cada cuatro de corazones. Cuatro. Encima tiene que ser una carta específica. De ninguna manera. Esto por las picas. Ojo que tenemos muchas picas. Mentira. ¿En qué momento me quedé sin picas? Bueno. Tengo todas cartas de fibra. Así no me conviene eso. Mezclo. El huevo. La verdad que no me interesa. Esto me podría escalar esto. Esto es justo al revés. La inversa de esto. Esto con el ADN se hubiera ido bien. Bueno dale. Ya está. Vamos con el diente. Que igual me va a dejar seco el diente. Vamos a descartar esto. Vamos a descartar. Para. Para antes tengo que usarlo. Antes de usarlo. Primero vamos a poner esto como potenciadores. Voy a poner el 6. Aunque en algún momento lo voy a destruir. Voy a poner la J en realidad como de acero. Porque si no lo voy a terminar destruyendo. Vamos a desbloquear. Vamos a descartar esto. Acá me va a dar la mejora. Y una cartita. El ermitaño. Ok. Plata. Esta es la plata. Los 20 pesitos. Que me va a costar jugar el diente. Estos son 5 pesos. Me va a costar jugar el diente. Podría seguir haciendo descartes. ¿Qué era lo que me pedía? 3 goles. Pero ya tengo todo. Un buen descarto. Ponele. Va. Ya está. Y juego los 5 con la J esta encima acá. Me cuesta 5 pesitos jugar eso. Tampoco me dejó seco el diente. Ni mucho menos. No fue suficiente. Si me va a dejar seco el diente. Yo sé lo que les digo. Igual me sirve para. Para mejorar. Me sirve para mejorar. Y vamos a jugar un repoker de esto. La verdad que poder jugar un poker directamente. Y me robó un peso. Pero me importa. Me da igual. Tengo mucha plata. Esto hubiera estado bueno para una partida de 400 también. Espera nada. No tengo ninguna. No tuve ninguna carta de economía. Y hice economía. O sea. Lo del 400 tiene que ser fácil de llegar. No sé por qué todavía tuve mala suerte y no llegué. Esto es un más 10. Con el multi abajo. Un descarte para siempre. Adicional. Me vine bárbaro. Nunca tuve tantos manos y descartes al mismo tiempo. Creo que es mi récord 6-5 esto. Lo de la etiqueta no estaría mal. Ya a esta altura podríamos generar una etiqueta doble. Mirá. ¿Sabés que voy a sacar esto a la miércoles? Total tengo para rolear. Hago esto. Vendo y gano una etiqueta. Otorgo una copia de la etiqueta siguiente seleccionada. A excepción de la etiqueta doble. Tengo doble etiqueta ahí. Esto por ahora no está mal. Tengo en realidad un solo escalado de azules ahora. Pero en 2-13. Que es muy bueno. Además que tengo escalado los planetas. A 200. O sea que ya está muy bien esto. La de la figura ya no me hacía mucho la diferencia. Estaba un 44. Un 26. Un más 10. Más la carta más alta que tenga en la mano. Que probablemente sea una J o una... Sí. Sea una J. Pack Celestial. Vamos a ir escalando los planetas. En este caso nada. Necesitaba el voucher de... ¿Cuánto? Todo esto tiene un montón de vouchers. Necesitaba el voucher de que te asegure el planeta más usado. Así tenía todo el tiempo el del repoker. Que el repoker hasta el infinito medio. Bueno esto lo tengo que usar solo por este. La verdad me da igual. Pondría una carta mágica ¿no? Bueno vamos a poner una cartita mágica. La cartita de la suerte señores. 27 cartas de tarotus ¿eh? Esto. Este con los descartes estaría muy bien también. Pero los estoy usando los descartes para esto. Así que no es muy compatible. Esto me daría plata que me da un poco igual. Tengo todavía 4 pesos. Ah porque esto es de color. No me interesa. Y este full que me da. El mago. Pero lo puedo comprar. Ok. Compralo y no lo uses. Next. Ay la muerte. Chao. Duplico el dinero. Me da igual. Es un Vox bastante pasable el de la rueda. Si ¿no? La J esta. Quiero cambiar. Y esta J de nuevo. Con este 4. Estos son 2 4 de tréboles. Los termino convirtiendo en J. De acero. Esto pica. Ah para. El problema es claro. Que en algún momento me quedo sin picas. Ah no tengo suficiente picas. Ah que bueno. Tengo un montón de 4 también el ermitaño. Dale en serio. La cantidad de se me salió el ermitaño. No se puede creer. Hay otra pica más. Mirá. Que bueno. Este poker de cash. Mirá este poker de cash. Este poker de poker. Ni siquiera repoker. Poker de cash. Mirá. Si fuera repoker todavía hubiera sido una barbaridad. Y ahora si voy a tener que jugar este ¿no? Ay que paga. Podría buscar más J también. Vamos a jugar esto a ver. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Porque está muy escalado arriba todo. Ah fue bastante pobre. Otro poker de cash. Podríamos buscar el repoker de cash. Porque no quedan muchas cartas en la baraja y hay dos cash. Hay dos 9 es un 5. A ver si me sale una K. Y juego el repoker de cash. Ah. Me salió la J. ¿Cuántas J quedan? Muchas. Listo. Vamos a jugar este poker de cash. Igual ya con esto me parece que es suficiente. Queda en el palo. 520 quedaría más o menos. Según mis cálculos. No. Me pasé para la mierda. Otro multi me vendría bien ya a esta altura. Va. No sé si me vendría bien. Creo que lo necesito otro multi acá. O sea. Otro multi de porno. Poker. El poker está en. 2.10.22. Es casi igual que el repoker. Son las dos mejores que tengo. Paca espectral. A ver. El de matar cartas me gustaría. No. Familiar me genera cartas de figura. Que igual no está mal. Dejaú es repetir una carta. Repetir esta carta estaría bien. Policromia estaría bien. Otro sello también estaría bien. Pero vamos a repetir la carta de la suerte. Vamos a meter un cambio acá. Uy. Gámelo. Otro cambio acá. No me interesa. El ladrón. No. Tengo demasiados descartes. El ladrón no me conviene acá. Este hubiera convenido. Pero mucho antes. Lo de las figuras con un multi de más 4. Realmente termina siendo mejor que esto. 5 cartas juego. Ponele. 5 por 4 son 20. Y este son 10 más 10 del otro. No me conviene. Me sigue conveniendo esto. Este igual es cambiable. Este comodín. El puño en alto. Igual estaría bien dejarlo. Porque nunca gané. Creo que con ese. ¿Cuánto? ¿Qué te pide esto? Tréboles. No tengo ni un trébol. Ah no. Si tengo 10 tréboles. Pero no están ni cerca. A ver. Dame una carta nueva. Corazones. Bueno. La voy a usar sola por usarla. Corazón convertido en corazón. Para usar esto. Acá hay un trébol. Se va. Y me escala esto a 2.22. Carta de la muerte. Serías vos por vos. También podría sacar esta carta de miércoles ahí. Porque no la uso para nada. Esa carta de piedra. Acá. Vamos a hacer este. Poker de casco. La carta de piedra. Y cartas de acero acá abajo. A ver qué hacemos con esto. Igual necesito 8.40. Esto es bastante complicado. Necesito un multiplicador mucho más grande. No sé si voy a llegar en este. No creo que llegue. Hay un repoker de jotas. Lo voy a tener que jugar. Con una jota ahí abajo. Esto se va a... Voy a estar arriba de 500 con este. No. Uf. Repoker de casco. Con dos jotas de acero. Ahora voy a estar cerca de 700. Y con este llego, ¿no? Tengo dos descartes más todavía. Vamos a hacerlo. Tengo un descarte rico ahí. Mirá la cantidad de jotas que tengo. ¿Qué pasó? Adentro, mirá. La ceguita grande. La ceguita grande. Con un multi acá estaríamos muy bien, ¿eh? Podemos buscarlo. Porque si no, no voy a llegar. ¿Cuánto necesito meter? Un millón 120. No llego, si no. Con un multi por ahí llego. O sea, con un multi llego. Sin embargo. Planeta X. Ojo que está mejorado, ¿eh? Un repoker está muy alto. No, esto no lo quiero. Reactiva todas las cartas de fibras jugadas. Esto es para tener mucho azul. Y si tuviera polichromia las cartas. 150 las fichas azules. No. El ADN. No. 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 ¿Qué es esto? Ah, el fulero. Uh. Un por tres la segunda vez que juego. Podría estar muy bien, ¿eh? Es por tres por tres. Las azules. Que serían 33 y 44 por tres por tres. Eso estaría mucho mejor, ¿eh? Podría ser un fulero, ¿eh? Y tengo que jugar dos repokers. Igual. Igual está difícil. Pero bueno, a ver. A ver si meto dos repokers. Esto, por supuesto, es una jota. Y lo más probable es que esto también. Pero lo podría descartar. ¿Qué necesito? Descartar diamantes. Esto lo tengo que descartar. Esto es una jota. Podría venir el repokers. Rueda de la fortuna. Oh, obvio. Bueno. El primer repoker lo jugamos. Aunque tenga carta de acero y todo lo que quieras. Pero que ya sea el primer repoker. O podría jugar un poker también. Me guardo una carta de acero. Eso podría ser también, ¿eh? Y juego el poker de vuelta. ¿Cómo está el repoker? Dos sesenta, veinticuatro. ¿Y el poker? Dos diez, veintidós. No hay mucha diferencia. Me conviene jugar dos poker. Que ya lo tengo asegurado. Y puedo llegar a jugar otro poker de Jotas. Ok. Vamos a jugar el poker de Jotas. Me voy a dejar esta. Para poder meter un multi. Para. Primero entonces si voy a jugar un poker. Me conviene jugar esto. Así tengo la carta de acero. Esto potencialmente puede ser una carta de acero. Y esto lo ves. Sí, esto es la carta de acero también. Perfecto. Y ahora voy a multiplicar con el fulero. Esto me gustaría descartarlo. Ok. Poker de Kass de nuevo. Y reactivo esta. Tengo de vuelta tres Jotas de acero. Ahí abajo. Oh, ahí está. Mirá, ves. Ahí está. Con el fulero ahora es otra cosa. Puedo guardarme las cartas. Y ahora encima puedo jugar el poker este. Con las cartas de acero. Y el fulero se vuelve a activar. Adentro. Y con tres manos sobra. Joder. Buena bill. Qué lindo ganar con todos los masitos. Todavía tengo dos etiquetas a todo esto. Las cartas de tarotas aparecen más seguido. Dámelo. Paca arcano, dámelo. Rueda de la fortuna. Ahí está. Sí. Más diez me metió. Tampoco es que fue demasiado para festejar. Pero bueno. Nada. Nada. Me lo voy a llevar. Voy a la carta de piedra. La voy a convertir en piedra de vuelta. Esto no. Esto no. Ok. Carta de la suerte. Listo. Siguiente. Vomito la SEA. Paquetes gratis. No me interesa. Vean lo que me salen. Por favor. Me van a meter las etiquetas dobles. En donde me cabe. En donde me cabe. La verdad que los dos próximos serían paquetes gratis. Pero me das igual. Bueno. El agua estoy bien. Pero 14 millones no. Es que voy a tener que usar esto. Porque no voy a llegar ya. Hubiera estado bueno que hubiera un negativo. Abrir paquetes. Algo aunque sea. Guardalo. Guardalo. Ya perdimos. Igual. Tengo que usar esto. Carta de piedra. Por ahora no. Carta de la suerte. Te convertirás vos en carta de la suerte. Voy a sacar esto. Esto que pide. Picas. Bueno. Saco esta pica. Vamos con repoker. Ah no. Tengo que volver a ir poker. Porque tengo fulero. El repoker adiós. Tengo que ir poker. Ok. Ok. Ahora se supone que tengo la buena. ¿No? Debil. La podríamos jugar. Ok. 1, 2, 3, 4. Esto se va a quedar huérfano. Me conviene más jugar el poker por el fulero ya. No llego ni de casualidad gente. Ni con esfuerzo llego. 1, 2, 3, 4. Se va a este. No tengo más descartes. Está muy bien que llevo a mil acá. Pero acá no llevo a mil ya. Igual estaba. Fue bastante digno lo que hicimos. Vamos con las jotas. Me saco una carta más. No tengo más descartes. Bueno, fue muy digno esto. Apuesta 11. Estamos bien. Ya a partir de acá en adelante. Ya tenés que tener absolutamente roto todo acá abajo. Y acá arriba una barbaridad. Creo que está vil igual para el triunfo. Que es a lo que jugamos. Que es la de 8. Bastó y sobró. ¿No? Se notó. Que estuvo bastante bien esto. Esto necesitamos un trío mínimo. Sobre todo las Ks que no estaban muy fuertes. Vamos con esto. Vamos a ver si conseguimos. Aunque sea para la última. Potenciar con un repoker o póker de jotas. Esto no se va a activar. Porque no salió póker. Acá sí salió póker de jotas. Vamos a jugar el póker de jotas con esto. Y con esto nos vamos a despedir. Igual esto es probablemente lo más potenciado que podíamos hacer a esta altura. Me guardé dos etiquetas dobles de recuerdo. Que me los llevó para casa. Metimos 2.700.000 y pico mil. Sin hacer demasiado escándalo con la mejor mano. No metimos ninguna mano de un millón. Pero fue una partida muy digna. Buscando el triunfo. A ver esto. A ver esto. Descarta 5 Js al mismo tiempo. Tenemos una señal vial de Jokers. Es carta rara. Es un 0 puntos escalado de PORS. Escalado de multiplicativo de rojos. 0.5 de multiplicativo agrega por cada carta de J en esa ronda. Descartada en esa ronda. ¿Y escala? No. Solo por ronda funciona. Está corto. No está tan bueno entonces. O sea que si vos descartás Js. Si vos descartás Js. Te agrega un multi. Vos podés tener. Ponele que normalmente 4 Js. Y suponete tenés más Js. Pero 4 Js. 4 Js sería un equivalente de. 2. 1.5. 2. 2.5. 2.5. Sería el multiplicador. No sé si es tan buena carta esta. Sobre todo si es por ronda. Ahora si por ronda. No. Es por ronda. Si no no tenía sentido que iba por ronda. Debería decir permanente. No sé si es tan buena carta. Pero bueno. Seguimos desbloqueando cosas. Gente. Resume muy rápido. Barajas. Ganamos con todas y cada una de las barajas que existen en el juego. Ahora que ganamos con todas las barajas. Podría hacer el tier list de las barajas. Después de ganarle a todos los bosses. Hicimos el tier list de los bosses. Ahora que le ganamos a todas las barajas. Puedo hacer un tier list de todas las barajas. Y decir cuáles me gustan más. Che esto buena la baraja errática. Me gustó. Las dos últimas barajas son las mejores. Ya les digo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que necesitas. Para ganar con los pozos altos. La baraja plasmática está buena. Mucho mejor la plasmática. Que la errática. Pero creo que están muy buenas las últimas dos. Y este que genera las etiquetas dobles. Está bueno también. La náglifo. Y nuestra querida baraja azul. Que no es la baraja más rota. Como podemos ver. Pero así todo. Le ganamos al pozo naranja. Y vamos por el final. ¿No? Y vamos por el definitivo gente. Vamos por el pocito dorado. Esto va a ser pasado mañana. Porque mañana vamos a jugar desafíos. Vamos a jugar desafíos. Y después colección. 138 como bienes. De 150 desbloqueados. Esto quiere decir que faltan 12. De los 12 que quedan. Por desbloquear. Por desbloquear. Hay algunos. Perdón. Que ya tenemos. En realidad desbloqueados. Y que solamente tienen que salir en la partida. ¿Qué mierda? Ya tengo todo. Este. Este que estoy casi seguro que es la carta dorada. La carta. El voucher de oro. Que las cartas doradas valen como si fueran. Si hubieran el sello dorado. Que ya lo usé. Y por algún motivo no me aparece acá. Eso por un lado. O es este. Uno de esos dos es. ¿Sí? Pero bueno. Ahí ya tenemos dos desbloqueados. Y después. Desbloquear. Necesitamos. Tener la baraja con 30 diamantes. O tener la baraja con 30 tréboles. Este es el que hagamos desbloquear ahora. No está el de las cartas de vidrio. Que no me gustaba mucho. O sea. Ya está. Y necesito. Solamente me queda creo que el de las cartas. El de los 7 tréboles. O sea. El de los 7 tréboles. Y el de las barajas de tréboles. Las barajas de diamante. Y el de jugar una mano. O jugar un póker de 7 es de trébol. Jugar un póker de 7 es de trébol. Es esto. Que esto en cualquier momento lo podremos hacer también. Y después. ¿Qué más tengo? Meter los 100 millones de fichas en una mano. Esto es romper el juego. 400. Este. No puedo creer que todavía no llegué. Estuve tan cerca varias veces. Este es el satélite que vimos. Que el satélite. Que aparece como. Estaba bloqueado para cuando juegase el desafío del huevo. Ahí lo vimos. Y me faltan 3 comodines. Legendarios. Que estos saldrán respectivamente al azar. Cuando nos caigan las almas. Y tengo desbloqueado. Todas las ediciones. Todos los paquetes potenciadores. Las etiquetas. Las ciegas. Las cartas espectrales. Las cartas de planeta. Las cartas de tarot. Y los vales. Que solamente nos queda desbloquear uno. Nos queda comprar esto. Para que finalmente nos salga en algún momento ese. Lo mismo para el de consumibles. Y nos queda lo mismo para el de las cartas de juego. Y nos queda bajar la mano a 5. Que esto no lo quiero hacer. No lo quiero hacer eso. Este bueno. Mañana nos toca desafíos. Y el desafío ya ganamos el primero 1 de 1. Metimos. Nos queda ciudad de 15 minutos. Tenemos que escalar el autobús. Eterno. Y tenemos el atajo. O sea que tenemos que escalar el autobús. Tenemos que jugar escaleras de números. ¿Sí? Escalera de números. Y jugar una partida total. Y absolutamente distinta a la que jugamos ahora. No jugar nada de figuras. Y no jugar pókers. Repókers y esas cosas. Sino que jugar a todas cartas distintas con escaleras. Y no tienen mucha más vuelta. Porque después son las reglas súper básicas de un mazo básico. Así que esto la ciudad de 15 minutos va a ser el próximo Balatro. El próximo video. Y pasado mañana. Nos estrenamos. Pasado mañana tenemos que volver a la triste realidad de la derrota. Y nos tenemos que pegar con esto. Que además nos va a bajar una... Bueno. Prácticamente con el Pozo Dorado vamos a desbloquear el voucher de las... De las 5 cartas en mano. Muy fácil. Bueno gente. La verdad que esto un éxito. Nos vemos la próxima. Adiós.